Muy buenas, hoy os voy a presentar uno de nuestros últimos desarrollos en colaboración con Sergio Longas y Rubén Tarazona. Se trata del rémora. Os preguntaréis qué es el rémora. Pues esto es simplemente una adaptación al siglo XXI del clásico montaje Drákovich del siglo XIX. ¿Para qué sirve? Bueno, nosotros cuando tenemos un piqui de vinilo, lo que utilizamos normalmente es un jeep head para poder plomarlo y poder lanzarlo. ¿Qué ventajas tiene? Que lo podemos lanzar con el peso del jeep, armamos también con el anzuelo el vinilo y podemos lanzarlo y recoger simplemente con una recogida lineal que trabaje el vinilo. ¿Qué desventajas tiene? Todo el peso está en la punta y a la hora de recoger el vinilo viene cabeceando y toda la estructura del anzuelo impide que se mueva de una manera más natural. Lo que hemos hecho con el concepto rémora es distribuir el peso de una forma mucho más lógica en el piqui. Toda la zona de la barriga está aplomando el centro de gravedad, con lo cual al tener peso podemos lanzarlo igual y a la hora de recoger, con una simple recogida, el vinilo va a venir con la tripa aplomada en forma recta imitando a un pez y con una capacidad de movimientos, ya que no tiene el anzuelo que le colapse la parte de adelante, muchísimo más clara que con el clásico montaje jeep head. Otra ventaja que tenemos es que al llevar un anzuelo triple de un anzuelo simple es muchísimo más fácil clavar los peces. El concepto remora lo podemos presentar de dos formas. Una en la que tendría simplemente el remora suelto y la otra sería un sed remora montado con un piqui de vinilo que hemos desarrollado, es profeso para él. No quiere decir esto que no se puede utilizar con otros vinilos, claro. El montaje es muy sencillo. Cogeríamos el remora que está provisto en la parte de adelante de un pequeño alfiler con un muelle, lo meteríamos en el morlo del pez, giraríamos y una vez metido dentro de él, lo que haríamos es clavar la punta que tiene aquí para sujetarlo a la tripa y sujetar el triple en la parte de atrás del pez. Ya estaría montado, aquí lo veis, perfectamente para poder trabajar con él. El remora viene en tres tamaños, tres dieciséisavos, un cuarto de onza y tres octavos de onza. Y a la vez tenemos dos distintos cuerpos, un cuerpo de 90 milímetros y otro cuerpo de 120 milímetros. El 90 viene combinado con el tres dieciséisavos y el 120 puede venir combinado con el cuarto de onza y con el tres octavos. Las utilidades de este pez son múltiples. Podemos utilizarlo para bas, para lucio en el interior, para lucio perca, para cualquier tipo de depredador que pesquemos lanzando. Siempre tened en cuenta que es mejor utilizar en aguas que no haya mucho obstáculo submarino para no enganchar el triple. Y igualmente lo podemos utilizar para lubinas, para corvinas o cualquier otro depredador marino. La gama de colores son cinco colores, todos ellos muy naturales y perfectamente dominables tanto para mar como para interior. Recordad que si tenéis alguna duda, como todos sabéis, acudid a mí, que yo inventé la pesca.